Bienvenidos a una sesión más de esta serie de temas bíblicos tan interesantes que hemos titulado como una antorcha en la oscuridad. Y vamos a trasladarnos ahora con el pensamiento a un camino, un camino entre Belén, entre Israel y Egipto. Un camino por el cual transitan un hombre y un burrito sobre el cual hay una mujer con un niño. ¿Quién creéis que puede ser? José, María y el niño Jesús, ¿verdad? Efectivamente, de ellos estoy hablando. Y vamos a imaginar los que van avanzando por el camino y aquella madre tiene a ese niño, a ese bebé, ¿verdad? Y tendrá una serie de sentimientos especiales. A mí me gusta pensar qué es lo que habrá en su mente, qué habrá en su corazón. Todas las madres aman mucho a su hijo, pero estaréis de acuerdo conmigo que ese niño es especial. Se dice que todos los niños son un regalo de Dios, ¿verdad? Pero este niño lo es más todavía. Un regalo de Dios, no solo a su madre, sino a todos. Un regalo de Dios a toda la humanidad. María va viajando con ese bebé en sus brazos, ¿verdad? Y seguramente vienen a su pensamiento todas las cosas que han sucedido en los días anteriores. Las circunstancias especiales de haber nacido en Belén, los ángeles que aparecen a los pastores, y un tiempo después esos magos que vienen de lejos, guiados por una estrella de ángeles, guiados para darle adoración y darle esos regalos. Seguramente vienen a su pensamiento también el momento en el cual tienen que huir precipitadamente, tienen que irse rápido de Belén. ¿Por qué? Porque vienen a matar al niño. Un ángel ha avisado a José y ha dicho, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes ha enviado para matarlo. Y yo os pregunto, ¿era solamente Herodes que quería matarlo? ¿O había alguien detrás? ¿Había alguien detrás que quería matar a ese niño para que no muriese en favor de la humanidad? ¿Para que no realizase su sacrificio de salvación? ¿Había alguien más? Sí, ya lo creo, Satanás, el enemigo de las almas. Acompañadme conmigo, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 15, en la que es la primera profecía de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí encontramos a otra mujer, a otra madre, una madre por excelencia llamada Eva, la primera mujer, la primera madre. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí se da una promesa, una promesa para el destino de la humanidad. Génesis 3, 15, dice así, y pondré en amistad entre ti y la mujer. Son palabras que se le dicen a la serpiente. Y pondré en amistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, que Dios le dice a la serpiente, pondré en amistad entre tú y la mujer. Y yo pregunto, ¿y quién es la mujer? ¿Era Eva? Claro, era la iglesia, era el pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la mujer es un símbolo del pueblo de Dios. Y pondré en amistad entre ti y la mujer. Y aquí encontramos estos dos símbolos fantásticos, la mujer y el dragón, la mujer y la serpiente, que van a ser en esta tierra los enemigos. Y se dice en este versículo Génesis 3.15 de que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, lo que podríamos llamar los hijos de la serpiente. Y efectivamente, un pueblo guiado por Satanás intentaría destruir ¿verdad? a los hijos de Dios. Efectivamente, así sería esa guerra en la tierra entre la mujer y lo que representa el pueblo de Dios y el diablo y sus seguidores. Y así sucedió a todo lo largo de la historia. Ellen White me gusta mucho cómo cuenta en uno de sus libros cómo el diablo recordando esta profecía, recordando que un descendiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza, procuró matar a ese libertador antes de que creciera. De manera que estuvo mirando atentamente a Eva y pensó quizás Abel será ese salvador que me va a aplastar la cabeza. Así que tengo que intentar dar su destrucción y como no pudo destruirlo con tentaciones hizo que Caín le matara. Y ahí en Caín y Abel tenemos por primera vez representados descendencia de la mujer y descendencia de la serpiente. Un asesino y un asesinado. Y esta línea llegará hasta Cristo donde habrá también asesino y asesinado. La mujer y el dragón. Y estos símbolos van a recorrer toda la Biblia. Entonces pasando el tiempo Satanás pensó ahora va a venir el libertador cuando se prometió a Israel un libertador que les sacaría de Egipto de la esclavitud de Egipto y les llevaría a una tierra prometida y él pensó este va a ser el libertador tengo que matarlo antes de que muera y salve a todos. Y entonces pensó tengo que matar a ese libertador que él pensó que sería Moisés de manera que incitó al faraón de Egipto para que todos los niños fueran arrojados al río Nilo todo niño varón debía ser muerto y así el enemigo de las almas se aseguraba que ese libertador no llegaría adulto. Pero Dios tenía un plan y salvó a Moisés y así fue pasando el tiempo y llegando el cumplimiento del tiempo cuando las profecías apuntaban a que el Mesías había nacido cuando los ángeles lo anunciaron en las colinas de Belén entonces también el dragón atacó a la mujer para matar a su descendencia para matar a Cristo antes de que llegase adulto y así fue como Herodes envió a sus soldados a que cabalgaran rápido hacia Belén y mataran a todos los niños menores de dos años y ahí habría muerto Jesús también solamente que Dios siempre está por encima vigilando a esa mujer y a su descendencia y cuidándola hasta el día del fin y así fue como recibieron orden de escapar a Egipto y ese niño Jesús se hizo adulto y se convirtió en nuestro salvador y así podemos llegar hasta el final podemos llegar hasta el libro de Apocalipsis donde se habla otra vez de esta mujer y de este dragón vamos a buscar juntos Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2 Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2 dice así apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas ya sabemos a qué representa la mujer ya sabemos que es el símbolo del pueblo de Dios en el antiguo y en el nuevo testamento pero por si eso fuera poco nos da un elemento más en este versículo ¿cuál es? un número ¿cuál es ese número? el número doce ¿y qué representa en la biblia el número doce? representa exactamente eso el pueblo de Dios ¿cuántas tribus había en Israel? las doce tribus de Israel ¿verdad? y esto Jesús lo llevó al nuevo testamento a la hora de fundar su iglesia ¿cuántos apóstoles escogió? doce apóstoles ¿por qué no escogió trece? quince nueve once pues porque el doce es un símbolo especial es el número del pueblo de Dios y es por eso que hasta Apocalipsis tenemos también Apocalipsis que la nueva Jerusalén tiene esas doce puertas ¿verdad? y que también el número doce está presente en el pueblo de Dios por la eternidad hasta en los ciento cuarenta y cuatro mil son un múltiplo de doce precisamente porque doce es el símbolo de la iglesia es el símbolo del pueblo de Dios y esta mujer lleva una corona de doce estrellas versículo dos y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento está a punto de dar a luz ahora viene el otro símbolo vamos a leer los versículos tres y cuatro también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese aquí volvemos a encontrar los dos enemigos los dos símbolos la mujer y el dragón y dice que el dragón está frente a ella esperando que nazca su hijo para devorarlo por el temor a esa antigua la profecía de Génesis 3.15 que el descendiente de la mujer le aplastará la cabeza y quién es este dragón escarlata no hace falta que dudemos sobre quién es porque se nos dice en el mismo capítulo en Apocalipsis 12.9 nos dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra aquí tenemos la solución es el Diablo y Satanás la Biblia explica a la Biblia si lo estudiamos un poco los temas se hacen claros porque la Biblia explica a la Biblia en diferentes pasajes nos dice que ese dragón es el Diablo y Satanás la serpiente antigua en una referencia a mi entender en una referencia a Génesis 3 15 la mujer y la serpiente ¿qué es lo que sucederá? ¿qué va a suceder en esta situación? versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono de manera que nace su hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones ¿quién es? ¿quién es? Jesús el rey que regirá a todas las naciones y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono y así fue o no ascendió Jesús a los cielos Jesús llegó a ser adulto y tal como nos enseñan las escrituras ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y obró nuestra salvación de tal manera que después de morir por nosotros y ser resucitado ascendió al cielo y fue arrebatado para Dios y para su trono tal como dice esta profecía ¿y qué pasó con la mujer? ¿qué pasa a partir de ahora con la mujer? el versículo 6 nos dice y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días interesante la mujer tiene que huir al desierto ¿por qué? porque el enemigo ahora va a cargar contra ella y ahí Dios la va a cuidar Dios la va a proteger en ese desierto entre comillas la va a estar protegiendo de los ataques del enemigo para que no muera para que no se extinga y lo va a hacer durante 1260 días este es un número clave un número preciso como vimos ayer la profecía cronológica en la Biblia se mide en días por años estamos hablando de 1260 días en la historia como vimos ayer es imposible que se trate de días literales ayer hablábamos de los 490 días ¿recordáis? esas 70 semanas y que en esos días había que reconstruir Jerusalén había que llegar al Mesías tenía que hacerse adulto el Mesías morir en la cruz y después de eso terminar el tiempo para Israel y todo eso era imposible realizarse en 490 días sino en 490 años como se cuenta la profecía judía son 1260 años y ahora yo os pregunto ¿es posible que Dios tenga que proteger a la mujer por 1260 años? ¿es posible que haya un poder dirigido por el enemigo que esté persiguiendo persiguiendo a la mujer durante 1260 años? ¿qué os parece? los libros de historia nos dicen que sí ¿cómo se cumple esta profecía? ¿cómo se cumple este tiempo? bien ha habido un libro que ha sido el libro más perseguido del mundo ¿vosotros sabéis cuál es? la Biblia este libro que tenemos aquí es el libro que ha sido más perseguido de todos en la historia durante siglos y siglos y siglos y a pesar de ser el libro más perseguido del mundo hoy en día es el libro más divulgado del mundo el que ha sido traducido a más idiomas y el que está más en manos de la gente la Biblia a esto le llamo yo razones para creer un hecho sobrenatural este libro es milagro no solamente por las profecías que vemos por las profecías cumplidas sino por muchas otras cosas más y esto es una de ellas esta es una de ellas el libro más perseguido del mundo acaba siendo el libro más divulgado del mundo esto para mí es un milagro por eso cuando alguien me dice y bueno pues enséñame un milagro yo le digo pues aquí tienes uno esto es un milagro un milagro grande yo diría una gran colección de milagros eso es lo que es la Biblia que nos da razones para creer ahora bien ya sabemos cuál es el libro más perseguido del mundo ahora bien ¿quién ha sido el máximo perseguidor de este libro? os pregunto quizá los comunistas los islamistas los el gobierno chino ¿qué os parece? ¿qué institución ha sido la que consaña ha perseguido a la Biblia y a sus publicadores la que ha matado a sus traductores a lo largo de los siglos la que ha puesto en la hoguera a sus predicadores y a todo aquel que se atreviera a tener una porción de la Biblia en su poder una institución que cuando encontraba a alguien que tenía la Biblia le quemaba en la hoguera con la Biblia colgada del cuello ¿sabéis cómo se llama esa institución? esa institución se llama el papado es cierto que hace unos 50 años que ya no prohíbe la Biblia en el concilio Vaticano II en los años 60 1960 en los años 60 dejó de prohibir la Biblia ya no es un libro prohibido yo todavía he encontrado una señora encontré una señora en Tarrasa se llama Micaela la aprecio mucho y ella decía no no la Biblia no se puede leer pero sí sí claro los adventistas le decían sí lea la Biblia no no y ella decía no la Biblia no se puede leer está prohibida solo los curas no que no mujer que hay que leer la Biblia Dios quiere que usted lea la Biblia y aprenda y conozca el Evangelio pues costó convencerla pero al final ella se hizo una auténtica amante de la Biblia efectivamente eso ha estado en nuestra cultura y las personas mayores lo recuerdan bien esa institución que prohibió la Biblia no solamente persiguió la Biblia sino a todos aquellos que se atrevían a poner en duda la autoridad del clero esa institución el papado fue un gran perseguidor de los cristianos e incluso con ejércitos hizo guerras para exterminar los brotes de protestantes y yo te pregunto tú te imaginas que Jesús estuviera predicando en una ciudad su mensaje y si alguien no lo acepta lo cogiera y lo atara en una hoguera y le pegara fuego quisiera matarle o torturarle porque no acepte su autoridad ¿era así Jesús? no así no era Jesús Jesús era de otra forma Jesús respetaba la libertad de creencias y así serán todos sus seguidores todos los que son de la mujer pero los que son del dragón los que son descendientes del dragón esos son diferentes esos intentan matar esos intentan oprimir y atacar la libertad religiosa desde Caín que fue el primero matando a su hermano porque su altar era diferente porque su religión era diferente si vamos recorriendo el hilo de la historia vamos a ver muchas guerras de altares ¿verdad? nuestro país España se ha hecho famoso entre otras cosas por el tribunal de la inquisición que causaba terror durante siglos ¿verdad? y eran tan eficaces como institución de espionaje ¿verdad? y de y de condenar a las personas eran tan eficaces en su trabajo que varias veces los reyes de España le encargaron a la inquisición trabajos que sus espías no podían solucionar está escrito en la historia como no podían resolver un problema de falsificación de moneda en el reino así es que dijeron pues nada vamos a encargar solo la inquisición que ellos tienen una red extraordinaria de información y ellos saben cómo hacerlo y efectivamente la inquisición resolvió ese problema de falsificación de moneda encargado por la corona española y la inquisición pues se encargó de llevar a la hoguera a todos aquellos que solo pusieran en duda la autoridad infalible de aquella institución el papado quiero que quede claro no estamos hablando aquí de la iglesia católica no claro que no porque la iglesia católica es un conjunto de fieles hermanos míos hermanos nuestros de los cuales algunos de ellos han sido ejemplo para mí y una auténtica inspiración para mi vida de manera que los hermanos católicos como cualquier otro creyente en este mundo son hijos de Dios y tienen la misma oportunidad de salvación que cualquier otro y muchos de ellos estarán compartiendo con nosotros el cielo no hablo de la iglesia católica hablo de una institución oscura corrupta que ha torcido las enseñanzas de la biblia verdaderas esa institución se llama el papado y de esa institución hubo un día que militarmente un emperador la puso por sobre los reyes de la tierra en esa fecha cuando fue puesta por sobre los reyes de la tierra empezó su supremacía lo que llamamos la supremacía papal hubo otro tiempo en la historia los libros de historia lo dicen claramente cuando esa supremacía papal fue cortada y su poder cayó entre el día que empezó su supremacía y el día que terminó pasaron exactamente mil doscientos sesenta años ¿os suena este número? ¿os suena? es el que nos da la biblia en diferentes pasajes y en diferentes libros como hemos leído aquí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 y la mujer huyó al desierto donde tienen lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días en profecía años y ahora me preguntaréis ¿y cómo fue esto de la supremacía papal? los libros de historia nos cuentan una historia digna de hacer una película de éxito la ciudad de Roma estaba gobernada por el obispo de Roma el obispo de Roma era un delegado del emperador romano que curiosamente ya no estaba en Roma ¿vosotros recordáis cómo cayó el imperio romano? ¿alguien se acuerda? ¿cómo cayó el imperio romano? ¿vinieron los africanos? ¿o cómo fue? los bárbaros del norte ¿verdad? población del norte de Europa vinieron los pueblos bárbaros y de tal manera hostigaron que el emperador de Roma tuvo que marcharse a Constantinopla una ciudad que ahora pertenece a Turquía ¿verdad? tuvo que poner su capital allá y abandonar Roma cayó el imperio romano de Occidente Europa pero no cayó el imperio romano de Oriente Turquía Egipto etcétera todo aquello de manera que el emperador de Roma ya no estaba en Roma estaba en Constantinopla sin embargo tenía un delegado en la antigua ciudad de Roma el obispo de Roma todavía no era el papa porque el papado no existía todavía ¿verdad? pero era el obispo de Roma un hábil diplomático y militar ahora bien había unos reyes en Europa de los reyes bárbaros que habían ocupado Europa y se habían repartido Europa de esos reinos bárbaros que dominaban Europa había una alianza que eran católicos que habían sido bautizados y eran leales al papa al obispo de Roma perdón pero había otra alianza que eran independientes del obispo de Roma porque eran arrianos no eran católicos no se habían bautizado católicos ya sabéis en aquella oscura en aquellos oscuros tiempos un rey se bautizaba por intereses militares y todo el país era declarado católico porque se había bautizado el rey así eran las cosas en aquel tiempo los tres reyes arrianos de esos pueblos bárbaros se aliaron y atacaron Roma de manera que la ciudad de Roma donde estaba el obispo de Roma estaba en peligro verdaderamente en peligro y estaban perdiendo la guerra de manera que informaron al emperador que se llamaba Justiniano y le dijeron mira Justiniano Roma hay peligro de que caiga y vas a perder el control de Europa solo hay dos soluciones o la dejamos caer o tienes que enviar un ejército para apoyar al obispo de Roma que decidió Justiniano asesorado por su esposa Teodora que aparece mucho en la historia y en el arte Teodora una prostituta de lujo que ganó el corazón de Justiniano de tal manera que era la auténtica emperadora él firmaba pero los libros de historia dicen que ahí estaba ella gobernando y decidieron apoyar al obispo de Roma y efectivamente envió a Belisario su mejor general con un ejército de élite que recorrió esos países llegó a Roma y peleó contra los reyes arrianos peleó contra ellos liberó Roma y les persiguió por la geografía europea hasta exterminarlos hasta destruir esos tres reinos a partir de ese momento todos los demás reyes dijeron nosotros somos católicos eh cuidado que nadie se equivoque nosotros estamos con el obispo de Roma no vaya a ser que nos envíen el ejército y nos arrasen así con sangre es como se escribió la historia de manera que el emperador Justiniano después de establecer de nuevo al obispo de Roma como árbitro de los reyes en Europa le nombró obispo de todos los obispos en la cristiandad y aún más le nombró algo que iba a hacer muy bien le nombró corrector de herejes tenía el derecho de exterminar a todos los que no obedecieran a su fe para que Europa estuviera unida aliada debajo del trono del que ahora llamaremos el papa el obispo de todos los obispos y todos los reyes en Europa ya fueron leales durante siglos a esa supremacía papal no tanto por la conversión de su corazón al cristianismo sino más bien por esa estrategia político militar era el año 538 había nacido el papado otros cuentan que el papado nace de una cuestión de la conversión de Pedro etcétera pero los libros de historia de una forma fría y clara nos dicen cómo nació la institución del papado por designio del emperador justiniano y su esposa especial ahora bien se le nombró corrector de herejes el emperador le llama corrector de herejes creéis que hizo bien ese trabajo bueno la verdad es que él se dedicó a corregir a los herejes durante siglos y siglos ese fue su trabajo si tuviéramos que preguntarle a los libros de historia la institución del papado quién la creó respuesta el emperador justiniano y si le preguntamos a los libros de historia la institución del papado para qué fue creada respuesta histórica para exterminar a los herejes que no sean leales al imperio a la política del imperio un imperio católico emperador católico y obispo de roma católico yo espero que nadie se moleste conmigo si alguien tiene que molestarse que se moleste con los autores de los libros de historia que se moleste con los historiadores que registraron los hechos de su tiempo si alguien quiere molestarse por esto que estoy explicando que se moleste con el emperador justiniano o que se moleste con aquel obispo de roma pero que no me metan a mí en este problema ya que lo único que quiero es que la verdad sea conocida tenemos derecho a saberlo no importa si esto resulta nuevo para ti si resulta liberador o si resulta doloroso un día yo era un joven católico y tuve que aprender estas cosas esto no es una predicación religiosa esto es la historia fue así como sucedió bien ya hemos hablado del punto de partida cuando empiezan a contar los 1260 años todo periodo histórico tiene un punto de inicio y un punto de final y en esta profecía tenemos un punto de inicio extraordinariamente claro en la historia y un punto final extraordinariamente claro hay un momento en la historia después de más de 12 siglos de supremacía papal donde el papa ha estado coronando reyes y coronando emperadores castigando y premiando decidiendo quién va a ser el emperador del sacro imperio román etc llega un momento en el cual el papa pierde su poder su supremacía por encima de los reyes sucedió de la siguiente manera según dicen los libros de historia en francia se ha vivido la revolución francesa se ha vivido la revolución francesa y se ha echado fuera el poder del clero ese clero que ha estado con el zapato encima de las personas ese clero que ha estado persiguiendo el protestantismo hay una historia bonita hermanos de un hombre predicador de la biblia que era perseguido fue denunciado y tuvo que huir por las montañas los soldados le perseguían iban a matarle porque él estaba llevando biblias grave delito le perseguían los soldados y él viendo que no podía huir más se metió en una cuevecita que había y se metió ahí y justo había una araña en la puerta de la cueva que estaba tejiendo su tela y tejió 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 y cerró la entrada de la cueva y cuando llegaron los soldados rastreando la zona iban a mirar en la cueva pero vieron esa telaraña cerrando la puerta y dijeron aquí no ha entrado nadie porque hubiera roto la telaraña así que siguieron 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 y aquel hombre pudo salvar su vida por lo cual se dijo el refrán de que si estás con Dios aún las telarañas son como fortalezas pero si no estás con Dios aún las fortalezas son como telarañas y aún el más poderoso de los hombres no puede conservar su vida si no es porque Dios lo permite es así o no es así así es por eso nosotros no debemos ser de esa descendencia del dragón sino de la descendencia de la mujer no de los que persiguen sino en todo caso de los perseguidos si se da la ocasión cuando se vivió la revolución francesa Francia se hizo fuerte y no solamente quedó un país ateo ateo por ley sino que quiso exportar a otros países su revolución con unos le salió más bien con otros le salió más mal se da el caso incluso de un joven general que se se grabó un tatuaje en el brazo que decía muerte a los reyes este general este general luchó en los países nórdicos se hizo un pequeño reino ahí que con el paso de los años se separó de Francia y llegó a ser el rey de Suecia él mismo llegó a coronarse rey y ese es uno de los absurdos de la historia porque él estaba sentado en el trono como rey pero a nadie le enseñaba el tatuaje de su brazo que decía muerte a los reyes es curioso ¿verdad? interesante Napoleón fue uno de esos generales que siendo alguien que peleaba contra los reyes para exportar la república y la democracia resulta que él mismo con el paso de los años sintiéndose militarmente muy poderoso él mismo se coronó emperador y ahora viajad conmigo con la imaginación estamos en el salón del trono ¿verdad? estamos mejor dicho en una catedral donde va a ser coronado el papa ha venido desde Roma para coronar al emperador y cuando el papa coge la corona y avanza hacia Napoleón Napoleón se pone en pie le quita la corona de las manos y se la coloca él mismo sobre su cabeza ahí delante estaban los reyes de Europa invitados y todos entendieron que aquello aquello iba a acabar mal había un pulso entre Napoleón y el papa de Roma y efectivamente efectivamente ese pulso se llevó a las armas y llegó un día en el que las fuerzas de Napoleón entraron en Roma dirigidas por el general Bertier un general que había hecho grandes conquistas en Estados Unidos porque Francia exportó la república a Estados Unidos ¿verdad? y creó ahí una democracia pues ese mismo general Bertier un ganador entró en la ciudad de Roma y puso al papa en la cárcel se lo llevó a Francia lo metió en la cárcel en la prisión de la ciudad de Valens hasta el fin de sus días ahí murió el papa de Roma el papado nunca volvió a ser lo que había sido aquel día había terminado la supremacía del papa sobre los reyes de la tierra año 1798 de manera que empezó la supremacía papal en el año 538 y terminó en 1798 exactamente 1260 años después la profecía de la Biblia se había cumplido con precisión con una exactitud del 100% por eso cuando alguien me dice enséñame un milagro le digo aquí tienes no uno sino miles miles de milagros porque la Biblia es un libro milagro capaz de predecir con toda precisión estos periodos de tiempo estos periodos proféticos efectivamente el papado estaría persiguiendo a la Biblia persiguiendo a la mujer que predica la Biblia y Dios tendría que cuidarla para que no desaparezca para que no sea exterminada por ese periodo de 1260 años y que pasa con la mujer la mujer nos dice la escritura nos dice el capítulo 12 en el versículo 17 como llega al final de sus días en una segunda persecución antes de la venida de Cristo Jesús habló de una gran tribulación un nuevo periodo de persecución vamos a leer Apocalipsis 12 versículo 7 versículo 17 perdón entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo palabras claras como el agua al final del tiempo al final de la historia humana el diablo se llena de ira contra la mujer ese dragón y vuelve a hacer guerra pero no esperéis ver un dragón volando por el cielo mira un dragón volando y un dragón que va persiguiendo a los cristianos no no como fue en los años pasados ese dragón persigue a la mujer utilizando a las personas fue Caín quien mató a Abel o es que fue el dragón fue Caín un hermano que tenía un altar ahí al lado de su hermano era ateo Caín pregunto era ateo Caín era religioso y tenía su altar lo que pasa que no quería hacer su religión como Dios le decía quería hacer la religión a su manera y aprende esta lección de las escrituras el altar falso persigue al altar verdadero Caín quiere matar a Abel y digo yo no sería más sencillo decir bueno yo no creo como tú pero cree lo que quieras pues cada uno que crea lo que en su conciencia crea conveniente ¿verdad? eso sería lo más cristiano pero los hijos del dragón no piensan así los hijos del dragón siguen la estrategia del dragón y se dedican a perseguir a los que no creen como ellos por eso el versículo 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer la guerra continúa y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que han quedado en el último tiempo ¿y quiénes son? aquí aquí les da da una definición de ellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y alguien puede decir bueno todos los cristianos guardan guardan los mandamientos de Dios ¿es así? ¿o no es así? por desgracia no los 10 mandamientos son 10 vamos a hacer una pregunta ¿cuántos son los 10 mandamientos? ¿cuántos son los 10 mandamientos? son 10 los 10 mandamientos son 10 sin embargo hubo una institución en este mundo que cogió el segundo mandamiento que prohíbe el culto a las imágenes y lo sacó de ahí ya son 9 y luego cogió el mandamiento del sábado el cuarto mandamiento de la ley de Dios y también lo quitó de ahí de manera que tenemos una gran masa de cristianos guardando 8 mandamientos de los 10 y luego tenemos una gran masa de cristianos que no adoran imágenes y que están guardando 9 mandamientos de los 10 y ahora os voy a hacer una pregunta que todo cristiano debe saber ¿dónde están en la Biblia los 10 mandamientos? muy bien éxodo 20 esta es la respuesta éxodo capítulo 20 el segundo libro de la Biblia éxodo capítulo 20 ahí están los 10 mandamientos y es ahí donde tenemos que ir como Jesús decía escrito está y nadie le podía mover del escrito está porque lo que está en la Biblia es infalible inspirado por Dios ahora bien ¿será posible que alguien sea capaz de coger los 10 mandamientos de Dios y cambiarlos? sin duda que no no puede ser posible porque ¿quién se atrevería a coger los 10 mandamientos de Dios y manipularlos? ¿quién se atrevería a hacer un catecismo donde no figure el segundo mandamiento que prohíbe el culto a las estatuas o el cuarto mandamiento que prohíbe que nos enseña a guardar el sábado como día sagrado? ¿podrá haber alguien que se atreva a hacerlo? por desgracia sí por desgracia sí si tú quieres conocer la ley de Dios los 10 mandamientos éxodo capítulo 20 ahí es tal como fueron escritos por el dedo de Dios y no te contentes con imitaciones porque ha habido engañadores han venido falsos profetas con falsas enseñanzas así que yo te animo a que tú vayas al catecismo de tu iglesia y verifique si realmente los 10 mandamientos que han puesto ahí son los de Dios o han sido manipulados por los hombres para que de esta forma te asegures y puedas saber si estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo a la persona que cambió ese catecismo esos mandamientos queridos hermanos quiero deciros que los descendientes del dragón han hecho mucho mal a la mujer han pervertido la verdadera religión pero quiero deciros también que los descendientes de la mujer han sido valientes han vivido milagros y han sido testigos de Dios pude ver en Estados Unidos en California perdón en Florida hay un parque temático sobre la Biblia y hay una Biblia manchada de sangre con una gran mancha de sangre porque su dueño perseguido por tener una Biblia fue muerto cuando protegía la Biblia con su cuerpo y su sangre manchó las páginas de la Biblia es una joya de la historia está ahí protegida en una urna de cristal ¿verdad? y ahí pude verla y fue para mí una emoción impresionante hermanos ver esa Biblia manchada con la sangre de un hermano mío un hermano nuestro que no se arrugó por las amenazas de los descendientes del dragón sino que él fue un descendiente de la mujer pura de la religión fiel que para conseguir que deje de ser fiel hay que matarla quiero terminar con buenas noticias quiero enseñaros a esta mujer al final de la historia Apocalipsis capítulo 21 Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 nos ha hablado el Apocalipsis ¿verdad? de esta mujer y del dragón nos ha dicho que Jesucristo viene a la tierra y que su esposa se ha preparado como una novia para recibirle su pueblo y tenemos en el capítulo 21 versículo 9 este texto tan bonito vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y ahí le muestra la nueva Jerusalén cómo vivirá el pueblo de Dios en la eternidad en las mansiones que Jesús le ha preparado la esposa el pueblo de Dios en su encuentro con Cristo y que ya nunca se separará de él bueno todos esperamos ese día ¿verdad? todos esperamos en los que podamos irnos con nuestro Salvador y vivir con él por la eternidad pero hasta entonces tenemos que ser esa mujer que por 1260 años tuvo una dura dura persecución pero que antes del regreso de Cristo tiene un periodo de persecución también algún tiempo difícil tenemos por delante pero yo os animo a verlo como Jesús lo ve como una mujer con dolores de parto que tiene que pasar por ese dolor para al final tener ya para siempre el gozo de su hijo del bebé hay que pasar un periodo de dolor que va a santificar nuestras almas para llegar al final a estar con Jesús por siempre Silvia Patiño vivió una historia impresionante una mujer como tú como yo una persona creyente como tú o como yo ella vivía en Colombia ella pues había crecido en la religión tradicional de su país en la fe habitual en su país Colombia pero había vivido la muerte de su esposo y ella quedó con sus niños viuda y sin trabajo y estaba paseando un día triste por la calle con su pena y escuchó unos cantos muy bonitos así es que ella entró y era una iglesia ella notó que no era una iglesia normal pero era una iglesia y aquellos cánticos eran tan bonitos cánticos de fe esperanza y ella se quedó ahí le dijeron que se reunían ahí todos los sábados así que ella fue el siguiente sábado y se regocijó con aquellos cánticos que aprendió de memoria aquellas canciones endulzaron su vida le dieron esperanza le dieron fe así es que ella iba los sábados a la iglesia al dentista con sus niños ¿verdad? ha sido su hijo precisamente quien me quien me ha contado esta historia y ellos iban allí y aprendieron de la Biblia un día ella estaba en casa de una cuñada una familia con dinero que de alguna forma la estaban apoyando y le dijo me voy me voy que voy a la iglesia y le dijeron pero si hoy no es domingo ¿a dónde vas a la iglesia? no, no es que es esa iglesia que se reúne el sábado y ahí cambió todo pero es que tú vas a esa iglesia que se reúne el sábado sí sí es extraordinario ellos conocen la Biblia y tienen mucha fe si tú vas a esa iglesia allá no eres familia nuestra y ella tuvo que tomar una decisión iba a renunciar a la verdad de la Biblia que estaba conociendo así que ella optó por la fidelidad y por lo que su conciencia le decía siguió yendo a esa iglesia de dentista de manera que esa familia le repundió por completo incluso un día fue a llamar para algo llamó a la puerta le abrieron una puertecita pequeña y había una reja metálica y al ver que era ella la señora de la casa su cuñada tenía agua en el fuego cogió el cacharro con agua hirviendo y se lo echó a la cara a través de la reja quemándole la piel al fin y al cabo era simplemente una basura protestante así la estuvieron tratando de manera que ella sobrevivió como pudo al límite encontrando pequeños trabajos de limpieza aquí y allá me contó Jorge Pateño su hijo como vivían en un autobús roto abandonado averiado ahí vivían en un autobús hasta que pudieron encontrar una cosa mejor pero ella luchó y siguió confiando en Dios y se convirtió en una potente predicadora porque ella amaba a ese señor ella amaba la biblia le estaba costando un precio muy alto pero ella no cedió a la tentación y ella como los apóstoles como los cristianos en todos los años de persecución fue valiente y fiel como se espera que tú y yo seamos y Dios le dio el poder de la palabra y a pesar de las presiones y de las amenazas ella seguía predicando en la ciudad y había gente que abría los ojos y empezaba a conocer la palabra de Dios que se suponía que nadie debía leer ella compró cajas de biblias y vendía biblias y empezó a sembrar biblias por la ciudad como podéis comprender los hijos del dragón no estaban nada contentos con ella así es que un día la llamaron hubo un hombre que la llamó la paró en la calle en la noche le dijo por favor explíqueme esto que me han dicho de la biblia luego vino otro a hablar ella notó algo raro pero decidió seguir predicándoles cuando ya había varios hombres rodeándola empezaron a golpearle a golpearle a golpearle para matarla la apalearon y curiosamente entre comillas Dios le dio le dio también una escapada una vía de escape un íntimo amigo de ella que era taxista pasó con su taxi por ahí y vio aquella algarabía y reconoció a ella y le abrió la puerta y ella con su hijo que iba con ella se metieron en el taxi de forma inexplicable no pudieron retenerla ella no llevaba ropa le habían desnudado le habían destrozado la ropa así que este taxista la llevó a su casa y su hijo Jorge subió a casa para coger ropa y que su madre pudiera vestirse porque aquellos otros cristianos habían sido tan fervientes en su credo que le habían querido matar a palos por tener una forma de creer diferente y ella siguió repartiendo Biblias y ella siguió dando el mensaje de Jesús y un día sucedió algo impresionante iba ella por la gran plaza de la iglesia el gran edificio de la iglesia las campanas y ella andaba por esa plaza y alguien le hizo una pregunta sobre la Biblia así es que ella sacó su Biblia y le explicó y le explicó y le explicó y le explicó y como hablaba en voz alta alguien se paró a escuchar y al ver un poco de corro más gente venía y ahí en las gradas de la iglesia se formó un montón de gente de manera que ella se subió ahí en las gradas y habló un montón de gente y les predicaba y les predicaba y les predicaba y qué pasa cuando hay un montón de gente ahí pues que más gente viene de lejos qué pasa ahí y venían y escuchaban la predicación de su palabra una cristiana predicadora y al lado de la iglesia estaba la casa del cura y el cura abrió la ventana y vio todo ese tumulto qué pasa ahí y vio a Silvia Patiño predicando el evangelio en la misma fachada de la iglesia así es que no sabía qué hacer y agarró el micrófono ese micrófono que hay en esas ciudades que que da el cura un mensaje por los altavoces y se oye por toda la ciudad habéis visto eso en algunos pueblos ahora está en el ayuntamiento ¿verdad? bien pues cogió el micrófono y dijo esos que están en la plaza escuchando a una protestante váyanse todos a su casa no la escuchen más porque eso que dice está todo equivocado y sabéis lo que pasó hermanos que toda la ciudad escuchó eso por los altavoces y dijeron ¿qué es lo que está pasando en la plaza? ¿por qué está el cura? vamos a ver qué pasa vamos a ver a ver qué está pasando ahí porque ya sabéis las noticias creen curiosidad y media ciudad estaba ahí hermanos allí en esa plaza llena de gente así es que el cura mirando por la ventana y viendo aquella predicación del evangelio a sus rebaños bajó rojo rojo de cólera pobre hombre víctima de su educación claro entonces llegó allí y dijo ¿qué hacen todos aquí? váyanse todos fuera esto todo son mentiras esto todo son mentiras y le decían no pero pero ella lo lo lee de la biblia no eso nada y todo lo que el cura decía ella lo leía en la biblia y decía eso son tonterías y ella decía no son tonterías están aquí leía los versículos de la biblia al final el cura no podía más de ver cómo iban los acontecimientos y que la gente estaba con ella le agarró la biblia de las manos y rompió unas cuantas hojas y la gente dijo oh y ella le dijo usted no puede hacer eso este libro es de Dios es superior a usted y a mí así es que él viendo que estaba quedando mal de toda la gente delante de todos le dio con la biblia en la cabeza y la tiró al suelo tiró la biblia y se metió para dentro en su búnker aquel hombre perdió su imagen para siempre más en esa ciudad todo el mundo pudo ver cómo se comportan los de un altar y los del otro todo el mundo pudo ver esa lucha que hoy hemos simbolizado aquí la mujer y el dragón la gente que estaba allí le ayudaron a recomponer la biblia le ayudaron le ha hecho daño por favor se encuentra bien siéntese le ayudaron le recompusieron la biblia y como pudieron se la dieron y todo el mundo pudo entender el verdadero espíritu de unos y de otros y si queréis que os diga la verdad a mí me gustaría ser como esa mujer a ti no a mí me gustaría ser así de valiente como aquel que sabe que Dios está a su lado como un gigante y que no importa lo que suceda su verdad es lo primero los cristianos han sido perseguidos a lo largo de toda la historia hermano lo que pasa que como ahora llevamos varias generaciones sin persecución ¿verdad? pues nos da la impresión de que siempre haya sido así incluso nos preguntamos ¿será posible que vuelva a haber persecución? yo te garantizo que sí pero hay una voz en el cielo una voz en el cielo que mirando a su pueblo mirándote a ti y a mí dirá orgullosa aquí está la paciencia de los santos aquí está la resistencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Apocalipsis 14 12 aquí está la resistencia de los santos y a mí me gusta pensar de que hoy ahora mismo una voz en el cielo está diciendo eso mirándoos a vosotros aquí está diciendo orgulloso aquí está la resistencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús ¿quieres tú ser uno de estos? ¿quieres tú seguir el camino de la mujer? ¿quieres tú ser fiel? si tú decides hoy ser fiel a Dios y a sus mandamientos muéstralo poniéndote en pie por favor muéstralo públicamente poniéndote en pie para que una voz orgullosa orgullosa de ti diga desde el cielo aquí está la resistencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús oremos querido Padre Señor yo te doy gracias por todas estas decisiones maravillosas yo te pido que tú las bendigas y las hagas firmes para que aprendamos lo que dice la Biblia acerca de este conflicto y tomemos partido ayúdanos a ser de la descendencia de la mujer a formar parte de esta esposa que reinará con Cristo por siempre danos el ser fieles el ser leales el ser sensibles misericordiosos en ser como Jesús era que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén